Melilla sigue haciendo historia en el fútbol playa a nivel nacional y el pasado fin de semana se convirtió en la primera sede de un campeonato de España de clubes de fútbol playa femenino. El conjunto murciano Bala Azul no cedió en ninguno de sus compromisos y será el equipo español que participará en el campeonato de Europa. Las melillenses terminaron en cuarto y quinto lugar. La relación es positiva, Melilla participaba con dos equipos, uno más fuerte, otro con chicas de, vamos a llamarle de iniciación, que han ido aprendiendo, con diferencia incluso desde el primer partido al último que han jugado esta mañana. Y el Bala Azul, que es el cual hay que felicitarlo, que es el equipo que viene desde Murcia, pues desde la tarde de ayer ya es matemáticamente campeón. Siguiendo muy de cerca las evoluciones de las jugadoras españolas, se encontraba en la grada Joaquín Alonso, seleccionador nacional y vigente campeón de Europa con España. Alonso ha señalado la clara apuesta que desde Melilla se está haciendo por esta espectacular disciplina y asegura que aún faltan instalaciones a nivel nacional para que crezca este deporte. Pero ya desde hace tiempo, ¿no? O sea, yo recuerdo la primera vez que vinimos aquí, creo que fue en el 2006, estamos hablando de 10 años atrás y estamos viendo que ese crecimiento es, bueno, pues constante, pero no solamente ahora mismo porque estamos hablando del femenino, ¿no? Estamos viendo también que desde ya muy niños se están practicando este deporte. Aquí es un sitio, como tú bien dices, referente y bueno, la Federación Melillense está apostando muy fuerte para que esto se produzca y realmente estamos viendo que los frutos se están obteniendo, ¿no? La temporada de fútbol playa ha finalizado el pasado fin de semana después de cinco intensos meses de competiciones oficiales. Sin embargo, la Federación Melillense está valorando incorporar un torneo navideño como novedad este año. Tanto jugadores como jugadoras piden un torneo de Navidad, nos decían el torneo del pavo, el torneo de Navidad, en fin, buscarle un... En Melilla, gracias a Dios, tenemos el tiempo bueno para poder hacer un torneo de ese tipo. Quizás es cuestión de planteárselo, pero claro, sería una cosa, vamos a decirle, para terminarlo en el día. Empezar a la mejor por la mañana y terminarnos el día, alargarnos como no hemos hecho ahora, desde mayo hasta prácticamente casi octubre. El fútbol playa sigue creciendo en la ciudad, convirtiéndose Melilla en una referencia a nivel nacional.